Y ya que estamos Vamos a meternos Vamos a meternos de cabeza Lo iba a dejar para lo último de este bloque Pero nos metemos de cabeza Porque hay bastantes temas polémicos De los que hablar ahora El caso de Saúl, pregunta clara Pregunta clara Nada más empezar ¿Saúl se va, sí o no? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero debo decir una cosa Yo el otro día dije Que no quiero hablar del tema de dinero En la operación de Saúl Sino que quiero que las dos partes Lleguen a un acuerdo bueno para los dos Pero hoy estoy enfadado Hoy estoy enfadado porque lo que he leído en el artículo Me parece Injusto, es decir Hay una posibilidad y es Lo que está intentando la gente de Saúl Según David García Medina, no según yo Es que el primer año de contrato se lo pague Íntegro el Atlético Y que el segundo año de contrato Se lo pague el Sevilla El Sevilla prorrateado a tres años vista Con lo cual Saúl no hace ningún esfuerzo Por ser del Atlético de Madrid Él va a cobrar íntegra la pasta Pero el Atlético de Madrid que gana con esto Este año nada Porque tú le pagarías el sueldo íntegro Y no reduces amortización Esto me parece una vergüenza No, no reduces la masa salarial No reduces masa salarial Esto me parece una vergüenza Porque creo que deben llegar a un acuerdo bueno para las dos partes No solo para Saúl Es decir, yo quiero que las cosas sean buenas para Saúl Pero también quiero que sean buenas para el Atlético de Madrid Que es mi equipo Entonces, me parece una vergüenza irte al Sevilla Y decir que este año me lo pague el Atlético de Madrid El acuerdo no puede girar en torno a eso, Juanma No puede girar en torno a eso Yo le pido a Saúl un esfuerzo Este año Para que el Atlético de Madrid no pague toda la tostada ¿Por qué? Porque eso va en detrimento nuestro Deportivamente hablando, Juanma Ni tú y yo le vamos a pagar el sueldo a Saúl Pero sí que es verdad que bloquea La llegada de otros futbolistas El pagar el sueldo este año Repite que se te está cortando A ver ahora O sea, que digo eso, Juanma Que para mí ¿Me escuchas bien? No Se te oye mal Si no, salí y entra en un momento Y luego salí y entra en un momento Y ya está Bueno, cosas del semidirecto Ahora parece que sí Ahora parece que sí Que digo, Juanma Que no me parece bien Que el sueldo de Si hipotéticamente Ese primer año Lo va a pagar el Atlético de Madrid No me parece una buena fórmula No se te oye bien Ah, pues espérate ¿Cómo es posible? A ver No lo sé Espera, la voy a parar Lo que estábamos comentando Juanma Lo que realmente Hay que ver Qué fórmula encuentran Entre Saúl El Atlético de Madrid Para llegar a un acuerdo Porque tampoco me parece bien Que ese primer año de contrato Pague todo el salario El Atlético de Madrid Y luego el segundo Lo prorrate Saúl con el Sevilla Esa fórmula A mí no me gusta Juanma Antes me ha enfadado Bastante leer Si están negociando En esos términos La gente A ver Lo que está claro Esas son las últimas noticias Pero lo que se ha dicho Desde el principio Además por parte De los medios de Sevilla Es que el Sevilla Solo podría fichar a Saúl Por medio de una Rescisión de contrato Es decir El Atlético de Madrid Tendría que Rescindirle el contrato No darle a la carta de libertad Sino finiquitar el contrato Con él Yo me esperaba Que Saúl Fuera a dar Todas las facilidades del mundo Para irse a un club Que le va a ofrecer Tres años de contrato Sí que es verdad Que no le va a pagar Ni la mitad de la mitad De lo que cobraba Que va a pasar De cobrar Siete millones y medio O a cobrar Que uno y medio Dos A lo sumo Dos, dos y medio Cosas así Pero que la confianza De Pimiente Va a ser suficiente Para que Saúl y su entorno Facilitarán un poquito Las cosas Yo voy a esta parte Yo voy a esta parte Juanma A esta parte Pero no a cualquier precio El Atlético No contempla Al menos de momento La opción de pagarle Uno de los dos años De contrato Es política de club Y ya ha pasado El mercado de enero El 23 Cuando el Valencia Fue a por el jugador Pero los rojiblancos Tenían que asumir Parte de la ficha Se negaron Lógico ¿Vale? Entonces La negativa viene Porque la clave De sacar a Saúl Es para rebajar Una amortización Que seguiría siendo Igual de costosa En casa de abonar Esos 14 brutos Para que el Sevilla Se encargará del sueldo El segundo año Pero repartido En tres Andaluces Y jugador ganarían Pero el club madrileño No saldría bien parado Entonces esto Que en términos económicos Lo entendemos todos Básicamente La negociación Lo que está Fraguándose ahora mismo Es eso Que el primer año Lo paga el Atlético Y el segundo Pues lo pagarían El Sevilla ya Pero en tres años Claro Ahí gana el Saúl Y el Sevilla Pero el Atlético Madrid Que gana este año Que gana Pagar un jugador Que no va a jugar Con tu equipo Nada Es como Es como si Saúl Estuviera en la nómina Pero jugando en el Sevilla Eso es O sea Saúl este año Cobraría doble Cobraría La rescisión Con el pago De la primera temporada O sea De la Sí De la primera temporada De las dos que le quedan De contrato Y el Sevilla Le paga encima Otra cantidad Por ahora Yo estoy agradecido A los medios del Sevilla Que no se hayan puesto Súper tercos Con no sé qué Que hayan entendido La situación Que vivimos Los aficionados Del Atlético de Madrid Pero es que esto O se soluciona Como dicen ellos En 48-72 horas O tenemos Culebrón Porque ya ha salido Hoy el marca Como acabas de exponer Ya ha salido David Medina A poner los puntos Sobre la I Dicho por la directiva Pero es que hasta ahora Era todo Jiji jaja Saúl muy cerca Del Sevilla Saúl a punto Como ha dicho Valtio Moreto Hace escasos minutos A punto La frase ha sido Saúl a punto De irse al Sevilla Pero el Atlético de Madrid Ya que Saúl No va a poner Ningún tipo de facilidad El Atlético de Madrid No tendría que ser tonto Y tampoco tendría que ponerle Ningún tipo de facilidades Es Yo te ofrezco esto Rescindes Rescindes A lo mejor Si te Que le pueden pagar Dos millones Tres millones Dos Dos, tres a lo máximo Te pago Lo Yo qué sé Dos o tres millones Vale Ok Hasta eso Pero es que el Atlético de Madrid No tendría que hacerle nada Es como Te estoy haciendo un favor Pero el entorno De Saúl Le sigue diciendo Que no Que él tiene que exprimir Que él tiene que sacar Todo lo máximo Y no ve Que lo que él necesita Es salir de aquí cuanto antes Salir en las mejores condiciones Porque No vayas a tirar Años de De apoyo De la gente Porque hay gente Hay gente muy radical ¿Vale? Tanto de unos como de De otros Pero te vas dando cuenta Como comentarios en redes Comentarios en vídeos Te van diciendo que A mí esto que está haciendo Saúl No me gusta Yo le Yo le apoyaba Pero Esto ya no No sé qué Pero Juanma Si es juez Va a tirar Pero escucha Va a tirar Varios años De apoyo de gente Que a pesar que no está En su mejor nivel Hacía cositas y tal Por la borda En tres días Por no poner Ni media facilidad Y esta operación Yo le digo a la gente Yo no sé de números Pero sí sé Cómo se funciona aquí Es más simple De lo que parece Esta operación Se cerraría De la siguiente manera Saúl y Atlético de Madrid Se reúnen para rescindir El contrato Rescinden el contrato Llegan a un acuerdo Saúl No es que le perdone Es que hay gente Que está equivocada No es que le perdone Los dos años que le quedan Es que para fichar Por el Sevilla Necesita que el Atlético Le rescinda el contrato Claro Aquí la sartén por el mango La tiene el Atlético de Madrid En ese artículo que has puesto Ya para presionar Y para mentir Porque es una mentira Como una casa Pero para presionar Públicamente Al final de todo Te aseguran Que si Saúl no sale Cuenta con Cuenta con poder trabajar Y poder entrar O tener posibilidad De entrar a la plantilla Es la amenaza Toda esta semana Nos han dicho que no Es la amenaza Pero a ver Mira yo creo que Para entender a una persona Hay que ponerte En su pellejo Entonces metámonos Un momento en el cuerpo Y en la mente de Saúl Saúl dirá Si no me quieren Si me están diciendo Que no cuentan conmigo Pues coño Que me paguen Que me paguen Ya pero que te paguen Por un contrato De prestación de servicios Saúl Si tú te vas a Sevilla ¿Por qué te tenemos Que pagarnos nosotros El sueldo íntegro El primer año? Pero es que no estoy Totalmente de recuerdo Con eso Es que ya no es Que me paguen Por una prestación de servicios Peto Es que si el Atleti No le rescinde Es que no vale La carta de libertad No le vale traspaso Hay una norma en la liga Hay una norma en la liga Que si Saúl Se va traspasado al Sevilla Aunque sea por un euro Tiene que cobrar El 50% De lo que está cobrando aquí Y el Sevilla No puede pagarle 4 millones No le puede pagar 3 millones y medio Ni 4 millones Es decir La única solución De Saúl Es A buenas con el Atlético de Madrid Rescindir el contrato Para que El Sevilla Le haga un contrato nuevo Que ya no cuente Con esa regla del 50% Entonces Por eso lo digo El Atleti la tiene Esa temporada de mango Quedamos en buenas En buenas situaciones En buenas condiciones Lo que tú quieras Pero aquí no tiene La posición No tiene la posición Predominante En la negociación Saúl Que nadie se equivoque Aquí la tiene El Atlético de Madrid Si el Atleti no te recibe No te vas al Sevilla Pierdes una oportunidad De un contrato de 3 años De un entrenador Que va a confiar en ti Y de un equipo En el que te puedes revalorizar Pero Hay que hacer las cosas bien Juanma Estoy parcialmente De acuerdo contigo Porque Saúl También puede coger Y decir Vale Me cruce de brazos Otra temporada aquí Los 7 netos Me los llevo Yo tengo contrato Para dos temporadas Bueno Pero estás aquí Ya la gente Se ha dado cuenta De quién eres Juanma Que si Meone me utiliza 10 minutos En el final de los partidos Me da igual Me da igual Yo voy a cumplir mi contrato Yo voy a cumplir mi contrato Este año Y luego el año que viene Faltándome uno Ya volvemos a negociar Vale Es decir La negociación se está poniendo Turbia y fea Por tema de dinero Porque el artículo de David Medina Es dinero Ahí en ningún momento Se habla de nada deportivo Ahí están encontrando una fórmula Y sabes lo que yo veo Que esto me enfada Es que no veo que Si esto es así Que bueno El artículo de David Medina Es un artículo de David Medina Habría que escuchar La versión de Saúl Porque esa es la versión Del Atlético de Madrid Yo quiero saber la versión de Saúl Pero también es verdad Que le pido a Saúl Un esfuerzo también Yo le pido un esfuerzo A las dos partes Siempre lo he dicho Un esfuerzo al Atlético de Madrid Un esfuerzo a Saúl Para que se consiga Hacer lo mejor Para las dos partes Y de momento No veo el esfuerzo de Saúl Por ningún lado Que se quiere llevar Los 14 netos De los dos años Que le quedan por cobrar Al Atlético de Madrid De la fórmula que sea Aunque sea luego Jugando cuatro temporadas En Sevilla O tres Esta y dos más Último párrafo De ese artículo De David Medina Que decías Se titula Y si se tiene que quedar Dice Nadie descarta Que finalmente Se tenga que quedar Si no se llega a un acuerdo No es el escenario ideal Pero Simeone sabe Que si se queda en plantilla Le utilizará como uno más Teniendo en cuenta La cantidad de partidos A afrontar Entonces Lo que La campaña mediática Y aquí sí que defiendo A Saúl Porque creo que Se ha hecho mal Y se ha hecho demasiada Presión a Saúl La campaña mediática Que llevamos Para abajo Para abajo Baja mucho más Para abajo Para abajo La campaña mediática De la presión a Saúl De Simeone le ha dicho Que no cuenta Si se queda No va a jugar Tiene que buscarse sitio El Atlético necesita que salga Tiene que salir ya Así Artículo tras artículo Para luego decir esto ¿Qué clase de broma es? O sea, quiero decir ¿Qué clase de broma es? ¿Qué pasa? ¿No queremos acabar tan mal Como Saúl? Pensad ¿Cómo está Actuando Saúl? Que no le está haciendo Ningún bien al Atlético de Madrid Dejad ya de pensar En No es que mira Canterano No sé qué Muy bien Hay Jugadores como Lemar Que cobraban lo mismo Que Saúl Que no hacían Bueno, que hacían prácticamente Lo mismo El mismo rendimiento Que Saúl Que se lo bajaron Hace dos años A la mitad Saúl no Claro Porque a Saúl le han seguido Comiendo la cabeza De que es el mejor De que Simeone No le pone en su sitio De que no sé qué De que no sé cuánto Si que el problema no es suyo Si esta operación se cae Estoy seguro Que es por culpa de Saúl Y yo espero que la gente Habla los ojos con Saúl Y se dé cuenta De que No está poniendo Ningún tipo de facilidades Para Irse a un destino Que yo estoy seguro Que le va a venir muy bien Estoy seguro Que si Saúl Acaba llegando al Sevilla Va a hacer Buena temporada Lo sé Porque creo que lo que necesita Saúl es salir Del entorno atletic Creo que lo que necesita Saúl es salir de Madrid Es empezar de cero Sin que nadie le vaya a juzgar Y los sevillistas Por cierto Por lo que veo Están bastante contentos Que ahora Yo os digo una cosa No sé si alguien de Sevilla Estará viendo esto Pero yo no sé Cuántos partidos Habéis visto de Saúl En los últimos ¿Qué? Tres años O sea Quiero decir Oye Me alegro Me alegro de que lo queráis Y tal Perfecto O sea 10 de 10 Pero La realidad es la que hay Aquí en el Atlético de Madrid Solo va a hacer Que ir para abajo Hoy he oído a un periodista Hoy he oído a un periodista Sevilla Que dicen que Tienen esperanza De que Saúl Tome los galones De los Vanega Y de los Rakitic Y yo Se me han puesto los pelos Como escarpias Es decir Si el actual Saúl Quieren que sea Como Vanega o Rakitic Apañados van Oye Salvo que Saúl Emerja Emerja De sus De sus cenizas Como ave fénix Y tal Yo creo que Saúl ya Los mejores partidos De Saúl Ya pasaron Puede Volver a tener Un nivel Decente Porque no es mal jugador Pero yo creo que tampoco No me espero Una grandísima temporada De Saúl en Sevilla Me espero una temporada En Sevilla O donde vaya Es una temporada En una línea Bastante normal Juanma Bueno Veremos a ver Que pasa los próximos días Con el tema de Saúl Que en principio Se tendría que Solucionar Antes del jueves 11 Es decir Pasado mañana Pues veremos a ver No va por buen camino No va por buen camino Lo que tampoco va por buen camino Es el tema de Morata Y ya te enlazo Vaya lío Mejor que se esté calladito Yo llevo tiempo diciendo Que alguien le debería decir A Morata Que se calle Que se calle A ver Tampoco estoy de acuerdo Con lo que le hicieron Ayer en la prensa Ayer en la prensa Salieron titulares En el confidencial Como Morata Un capitán Que avergüenza a España Y no solo por su Por el nivel de la Eurocopa Y en relevo Decían Morata Confirma su fama Y una doble cara Que molesta Un ejemplo En la caseta Y un pirómano Ante la prensa No quiero tampoco Centralizar nuestra charla En el tema De lo que está haciendo En la prensa Sino también Con el tema De su Posible salida Al Milán Pero entre que él No ha parado De cometer errores Desde que está En la concentración El paripel La pantomima Que hizo el club Con esa publicación Conjunta De quiero ganar Títulos con esta camiseta Que luego más que Decir que sí Que es lo que quiere hacer Dejaba entrever Que todo puede pasar Y que hay que ver Lo que merece la pena No estoy de acuerdo Con esos titulares Pero yo llevo diciendo Semanas Desde que empezó La Eurocopa Desde que Dio esa entrevista En el larguero Esa entrevista explosiva Con titulares En contra del entrenador Con titulares En contra del equipo Del club Como gestores Por ejemplo De sonar ocho Nombres de delanteros Y llevo diciendo Que mejor caerito Que se esté calladito Que deje el victimismo Que cuanto menos aparezca Mucho mejor No Vamos No estoy Para nada De acuerdo En todo el ataque Que se le está haciendo Deliberado Y tal Pero es que El show de Morata Algún momento Tiene que parar Pero es que creo Creo que los mejores capítulos No se han visto Creo que los mejores capítulos Ojalá que España gane La Eurocopa Gane a Francia Gane la final Y ganemos la Eurocopa Pero cuando acabe La Eurocopa Para España Yo estoy seguro Que vamos a vivir Los mejores capítulos Del culebrón de Morata Que no se ha dicho La última palabra Y espérate tú Que no volvamos a ver A Juanma López Otra vez en Italia Y el paripé del club Ya sí que quede En ridículo espantoso Y ahí yo me voy a enfadar Bastante No, no está claro Mira, yo El tema Morata Ya me da muchísima pereza ¿Vale? Lo voy a intentar resumir Muy rápidamente En clave atlética En clave atlética Mira, Morata Es el primero Que habla en la prensa Diciendo que él Tiene que ser Cabeza de proyecto Que necesita Tener continuidad Que necesita Que le prometan Que es cabeza visible En un proyecto Que no se ve Siendo suplente Que se está enterando Por ahí que el Atlético Madrid quiera No sé cuántos jugadores Él fue el primero Que puso su continuidad En duda Él En los medios de comunicación ¿No? El Atlético de Madrid Por supuesto Que tiene que reforzarse arriba Por supuesto Que tiene que ver opciones Con un delantero Que solo ha metido dos goles En la segunda parte De la temporada ¿Vale? Entonces hasta ahí Todo normal El problema es que Morata Arrojó la toalla No quiere competir Con un delantero Entonces dijo ese Que bueno Que estaba buscando opciones A partir de ahí Llega la oferta de Arabia Y Morata No se quería ir a Arabia Por eso esa pantomima Que tú has dicho Entre el Atlético de Madrid Y él Porque no se quería ir a Arabia ¿Vale? Pero eso no quiere decir Que se vaya a quedar Al Atlético de Madrid Y ahí comete un error De bulto el club Que veremos Si a final del verano Tenemos memes Que van también A salpicar al Atlético de Madrid Que es copartícipe De esta pantomima Porque que la pantomima La haga Morata Vale Pero que el Atlético de Madrid Publique en Instagram Junto con Morata Ahí estás cooperando En la pantomima Entonces Ahora vuelvo a decir Que no sabe Que es que España Le trata muy mal No sé qué Mira Yo creo que el tema de Morata Se arregla muy fácil El tema de Morata es Morata habla No hables más No hables más Porque un día dices so Y otro día dices arre Morata debería tener Que tiene bastante dinero Para hacerlo Un asesor Que le diera unos consejitos Antes de coger un micrófono Porque la verdad Que hace Unas declaraciones Que son auténticos Tiros en el pie Entonces Porque cabrea a la gente Cabrea a la gente Y demuestra una inestabilidad Que llama la atención En un tío Que tiene 31 años Entonces Yo te puedo decir Que creo que Morata Es un jugador válido Para la plantilla Para la plantilla No lo veo Como dirantero titular Del Atlético de Madrid Pero creo que Él no está preparado Para asumir ese rol De competir Él quiere ser titular Por nombre y apellido Y en el Atlético de Madrid Eso es imposible Con lo cual Yo creo que lo que hace falta aquí Es una conversación seria Entre Simeone y él Y si no ve agua en la piscina Que coja Y lo traspasen Pero Peto Si a mí me han vendido Que Simeone le llamó Nada más salir la noticia ¿Qué dicen? A mí me lo han vendido Así Bueno Luego me dijeron Que era un Luego dijeron Que era un mensajito Un mensajito De llamada Pasó a mensajito Jesús Colino dice Que le dijeron Que iba a ser importante El proyecto Sí Pero que Simeone No tenemos ninguna duda De que lo quiere Pero que no lo quiere De ser antretitular Que en unas cuartos de final De la Champions Le quitan el descanso Y a raíz de ahí No vuelve a jugar O sea Quiero decir Eso Si Griezmann Falla Lo que falló Morata Contra el Dortmund No le quita Si Correa Falla Lo que falló Contra el Dortmund Si le quita Para que veáis O Memphis O Morata incluso Sí, claro, claro Si yo sé Que Simeone le quiere Si está, claro Si tener a Morata Ahí como delantero Suplente Que tenga una buena temporada Que te marque Que ve 12-15 goles Joder La hostia Pero Morata Mentalmente No está preparado Para ser suplente No asume Que tiene que ser suplente Entre eso Que en España No sé qué Que el Atleti Está buscando No sé cuántos delanteros Que le critica mucho Que no sé qué Tío Vete O sea Coge la puerta Y vete Trae 15 millones O trae 13 millones Como están diciendo en Italia Sal tirando Sal tirando Por la puerta No pasa nada Aquí Se quiere O sea, aquí Están los que se quieren quedar Y yo estoy cansado De jugadores como Morata Que te dejan todo en el aire No, tío Si no quieres estar aquí Búscate una oferta Y pírate a Italia Porque es lo que quieres Y sobre todo Habla claro No digas que quieres ganar Exactamente Ve de frente Y me quiero Este año me quedo en Atlético Cierro la carpeta ¿Qué era lo que tenía que haber dicho? No Me muero de ganas De ganar un trofeo Y no voy a parar hasta conseguirlo Eso que puñetas es Peto Te he buscado el titular Te he buscado el titular El titular Mira Te lo mando por aquí Por el chat interno Para que lo pongas En el stream Y que la gente lo vea ¿Vale? La entrevista del mundo ¿Vale? Entrevista del mundo Le preguntan A Morata El periodista del mundo Si La publicación Si Lo que pasa es que Dale ahí a Dale ahí a traducir Porque es en inglés Que lo cogí de Atleti Universe No sé si te sale Si lo tengo yo aquí Lo que pasa es que El traductor Dale al botón Clic derecho Traducir Encima del tweet Clic derecho Traducir Tiene que estar ahí Traducir Vale Vale ahí Por eso Le preguntan por la Publicación en Instagram Le preguntan por la Publicación en Instagram Kio No eres capaz de decir ¿Ves? Le preguntan por la Publicación en Instagram Dice Dice Si Dice En el Instagram Anunciaste que te quedas En Atlético de Madrid Si bueno Pero he dicho Que tengo ganas De ganar títulos Con Atlético Luego hay que valorar Lo que merece la pena Y lo que no Pero esto Pero esto que es Pero esto que es Pero esto que es guapa Luego hay que valorar Si merece la pena Lo que no O sea A ver Hoy ha salido la Yo no me quiero meter En temas personales Ni de familia Ha salido Alice Campelo Diciendo también Que es una vergüenza No a ver Eso es feo Eso es feo Eso yo lo he condenado Lo primero Peto Lo del confidencial Lo del confidencial El artículo de confidencial Es una vergüenza El artículo De relevo Es una vergüenza Porque yo no lo haría así Porque es ataque Tras ataque Tras ataque Pero entiendo Que parte de la prensa Esté hasta el moño De todo lo que está diciendo Morata Que estamos teniendo Por ejemplo En España Una concentración Sin movidas Acuérdate Mundial de Rusia Se piró Lopetegui Lo echaron a mitad De temporada De mundial Pero qué pinta Morata Hablando de temas Que otro día Las declaraciones Que hizo el desmarque Pero qué pintas Hablando de temas Oye Estás jugando Cinco entrevistas Larguero Radio Nacional Chiringuito El desmarque Y otra que no me acuerdo Pero si es Juanma ¿Qué necesidad tienes? Si nos jugamos Las semifinales De la Eurocopa Contra Francia Te quieres centrar En el partido Te quieres centrar En el partido Yo ahí sí le doy La razón En una parte Sí, pero los titulares Son muy Son muy a fuego Los titulares Son muy a fuego Juanma Pero Morata Tiene que estar ahora Concentrado en meterle Hoy dos goles A Francia No tiene que estar Hoy concentrado En tonterías De verdad De para arriba De para abajo Es que al final Joder Si no quieres que los medios Te den candela ¿Para qué estás hablando tanto? Si es el jugador De la selección Que más está hablando Oye Pero también tiene culpa La selección También tiene culpa El departamento De comunicación De la selección También tiene culpa No es que es el capitán No le saques No le saques Saca a Rodri Saca a Rodri Que no te va a dar Ni un titular Y va a vacilar A todo el mundo Claro Quiere ser el siguiente capitán Jesús Navas Saca a Jesús Navas No saques al tío este Que se le nota Que no está bien Que no está bien Mentalmente Me refiero No está preparado Para gestionar Según qué tipo de entrevistas Porque esas entrevistas Te voy a decir Cómo funcionan Peto Tú le pides a la federación Este tipo de entrevistas Y le vas a hacer Siete preguntas De la selección Pero la octava Sin que se lo espere Y le vas a decir Bueno que te quedas en la Leti Y cortocircuita tío Cortocircuita Porque no sabe Ni él lo que va a hacer Y cortocircuita Y es lo que le pasa Los titulares Que dio el heladero Ni había empezado la Eurocopa Son feísimos Y luego a partir de ahí Hay unos sin frenos Y el Atleti es cómplice De sin frenos Del Atleti De Morata Coge Llama a la federación Y dice Que no salga Ni una maldita vez más Porque lo que está haciendo Es enfadar a la gente Esta película No tiene sentido Esta película Juanma No sé yo cómo va a acabar Esta película acaba Con que vamos a acabar Hasta aquí de Morata Ya te lo digo Sé que no se vaya Pero eso ya estamos Eso ya estamos Podemos estar más Podemos estar más Va a haber más capítulos Vale Va a haber más capítulos Yo lo que te puedo decir Es que yo ya Ni reacciono vídeos de Morata O sea yo el de Milán Es que ya no me lo tomo en serio Al final hay que contarlo todo Peto Al final hay que contarlo todo Yo el día 2 El día 2 de julio Cuando fue toda la movida Esta del Del Paripé Con el tema De la publicación Con el Atleti Yo me planté en directo Y dije Vale señores Todo muy bien Todo muy bonito Yo no me creo Que este vaya a ser El último capítulo de Morata Alguien se lo cree Y el chat aparecía No, no, no Nadie se creía nada Nadie se creía nada Y nadie sigue sin creerse Absolutamente nada De Morata ¿Por qué? Porque no es la primera vez Que lo hace Estoy de acuerdo Y vuelvo a insistir Que me parece feo Los titulares que se le hacen Y que se le han hecho Pero Tío Tienes a la prensa Tienes a la afición del Atleti Tienes a la afición de España Hasta aquí Porque luego Encima ya Si nos metemos al nivel deportivo Una segunda vuelta nefasta Una primera vuelta Que locura Pero una segunda vuelta nefasta Falla lo que falla Es en Dortmund Que bueno En fin Ahí ya Crucificado Y en la Eurocopa No estés haciendo nada Metiste un gol El primer partido Y ya Ya Yo por cerrar este asunto Yo creo que lo que tiene que hacer Morata Es hablar con Simeone Y hablar claro Tras la Eurocopa Que acabe la Eurocopa No hables más Morata Calla la boca Y tras la Eurocopa Habla pero internamente Internamente Con el club Y con Simeone Y dejar de hacer el tonto Porque como al final Morata salga Vamos a ser un meme Y lo que más me duele Es que nuestro club Va a ser un meme Y a mí eso sí me duele Que Morata sea un meme Me duele menos Pero que el Atlético de Madrid Sea copartícipe De ese tipo de publicaciones A mí me duele bastante Juanma Bueno te doy una buena noticia El Atlético de Madrid Acaba de hacer oficial Que Carlos Martín Renueva hasta el 2029 Ah que buena noticia Muy bien Así que Muy alegre Oye Dos últimos temas De este De este Bloquecillo De salidas Que es el tema de Samu Sé que es muy repetitivo Pero yo estoy diciendo Que cuando el río Suena agua lleva Con el tema de Samu Y además Ahora no un poquito más adelante Hablaremos de Gallagher Mucha casualidad Aquí está Aquí está lo de Carlos Ahí está lo de Carlito Martín Sí señor Sí señor Que justo acababa de salir en relevo Un artículo De que el Watford Lo quería Muy buena noticia O sea imagínate Había salido Había salido Hace Hace escasos minutos Un artículo también De El Watford apuesta Por Carlos Martín Y ponía que El Cantarán Atlético de Madrid Interesa al conjunto británico Que ya ha presentado Una oferta Lo contó Lo contó Ayer Rubén Uría Había ciertos clubes Que le querían cedido Con opción de compra Pero El chico El chico quería seguir aquí Pero necesitaba Que el Atlético de Madrid Le transmitiera la importancia En el proyecto Y el Atlético de Madrid Lo ha hecho a través De una renovación Así que Gran noticia Decías El resto de chicos Decías Juanma de salida Samu Cuando el río Son agua lleva Después de los juegos Veremos Pero También Verano moviditos Al final con Samu Tengo claro Sí A ver Yo creo que el tema de Samu Es que es el jugador Que más mercado tiene Es la mayor oferta Que ha llegado este verano A las oficinas del Metropolitano Más de cuarenta y tantos millones De euros del Chelsea Por Han llegado a Samu Morodion Que el Atlético de Madrid Ha dicho que no ¿Vale? Y es una auténtica pasada Este jugador No hay muchos delanteros jóvenes Con la proyección Que apunta Samu Y la realidad es que Van a estar picoteando por aquí Yo creo que Creo Que el Atlético de Madrid El chaval no se quiere ir El Atlético de Madrid Cuenta con él Pero también tengo claro Una cosa Que es Hay unas cifras económicas A partir de De que La línea pasa ya Es decir Hay una cantidad económica Sobre la cual ya Ya es una locura Como empiecen a llegar ofertas Por encima de los 50 millones de euros Juanma El Atlético Y si el chaval Sobre todo Le pide al club Que la escuchen Pues bueno Yo creo que ahí No sé qué podría pasar Juanma Y luego está el interés De Gallagher Que también es del Chelsea Y yo no sé hasta qué punto También podría haber ahí Sinergias Pero Te pongo otro nombre Se ha hablado de Rorro Juventus Por si sale Kiesa Roma Por si no llega Kiesa Lo último que se sabe Que ha dicho Mate Es que ninguno De los dos equipos Llegaría a las pretensiones Económicas Pero Medina y compañía Lo pusieron en el escaparate A Rorro Yo creo que La clave de Rorro es A ver Rorro es uno de los jugadores Que menos cobra De la primera plantilla Del Atlético de Madrid ¿Vale? Gana bastante poca pasta ¿Vale? Está en torno a los 800 800.000 euros Confirmado Y la Roma le pone 1,5 encima de la mesa Sí Claro Entonces El problema Que si llega un equipo Y le duplica el sueldo a Rorro Es lógico que el chico Puedan Bueno De alguna manera Escuchar la oferta Al final te están duplicando el salario ¿No? Lo que sí que veo difícil Es que al club lleguen Una oferta de 30 millones de euros Que es lo que el Atlético de Madrid quiere Entonces Si Rorro Que se quiere quedar aquí Porque se quiere quedar Si llega una oferta Que le Aumente mucho el salario A lo mejor él Fuerza un poquito al club Al que la escuchen Creo que ese es el único punto Que puede hacer Que el Atlético de Madrid Escuche una oferta Por Rorro Pero si el chico No hace presión Creo que va a ser difícil Que se haga de aquí Porque el Atlético Quiere construir en base A sus canteranos Juanma Y Rorro Es uno de ellos Bueno Pues veremos A ver Qué Qué pasa con el tema De Rorro A mí me gustaría Que se quedara Juanma A mí me gustaría Que se quedara Al menos esta temporada Más Quiero verle Un año más En el Aleti Y en posiciones Que no sean De carrilero izquierdo Quiero verlo Más de interior Quiero verle más En posiciones Un poquito más avanzadas Del terreno de juego Incluso de segundo delantero Me gustaría ver a Rorro Un poquito más Y no de carrilero izquierdo Que creo que le penaliza muchísimo A ver Contando con que yo creo Que Silvano va a cambiar El esquema Y que Tiene claras muchas cosas Sobre todo También Samurino Pero eso voy a meter Otro nombre No lo sé yo No sé yo Lo que acabamos viendo De Rorro El mes